La pasión por el mundial llega a todo el globo, pero no son solo los seres humanos los que se están uniendo al entusiasmo mundialista, también los animales de un acuario de Japón que participan a su manera en este evento internacional. Un gol de cabeza que recuerda a muchos anotados en la historia del mundial, pero este tiene su ya evidente peculiaridad, esta es Chanto y con sus 6 años maneja de manera muy diestra la pelota. Pero esto lo consiguió después de meses de intensos entrenamientos con uno de los trabajadores del acuario. El equipo nipón que va al mundial cuenta oficialmente con 23 jugadores, pero el entrenador de Chanto mantiene la esperanza de una convocatoria de último momento. Pero el esfuerzo de estos animales se verá recompensado. El acuario crea una réplica de la Copa del Mundo. El próximo 14 de junio Brasil enfrentará su primer partido en contra de Japón. Ese día sabremos si la selección nipona de animales supera a la oficial. ¡Suscríbete al canal!